Un cuerpo en estado de descomposición fue localizado en el poblado Francisco Montes de Oca por sus propios habitantes, que se percataron de su presencia al percibir los malos olores que éste ya desprendía. Fueron elementos de la Dirección Estatal de Investigación quienes confirmaron la existencia de un cuerpo sin vida justo a un costado del llamado puente que construyó el Diablo, estructura de piedra y concreto que sirve para atravesar el río Tunal. El reporte indica que, dadas sus condiciones físicas, no fue posible identificar en primera instancia si tiene algún tipo de lesión, por lo que será hasta que se realicen los estudios forenses cuando se determine la causa de su muerte. Tampoco se precisó si el cuerpo fue arrastrado por la corriente o si fue abandonado en ese punto. Por lo pronto, el cadáver permanece como no identificado en el anfiteatro de la Fiscalía General del Estado. Se precisó de igual forma que la víctima portaba como vestimenta una camisa a cuadros color blanco con negro, playera interior blanca, pantalón de mezclilla azul, botas vaqueras azules y chamarra de color negro. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.